A través de las secciones de aspiraciones, objetivos estratégicos y líneas estratégicas del tablero de indicadores del plan estratégico 2030 elaborado por Consejo Nuevo León, se pueden monitorear los elementos de este instrumento de planeación. Estas secciones están estructuradas de acuerdo a estos niveles de abstracción que conceptualmente se utilizaron para diseñar y plantear las estrategias de largo plazo consideradas como necesarias para incrementar el bienestar de la ciudadanía en Nuevo León. Las secciones están estructuradas de acuerdo a estos niveles de abstracción. Por ejemplo, si entramos a la pestaña de líneas estratégicas, encontraremos primero la aspiración que ha sido asignada a este eje temático, la lista de objetivos que están relacionados a la misma y después al esclosar cada uno de los objetivos, las líneas estratégicas que están relacionadas a este mismo. A su vez, cuando damos clic a la flecha del lado derecho, podremos desglosar todos los indicadores que han sido seleccionados como pertinentes para monitorear los resultados de las acciones y las políticas públicas implementadas que tienen alguna relación con los lineamientos de esta línea estratégica. Aquí encontramos una información resumida de lo que sucede en este indicador de acuerdo a las últimas mediciones que tenemos registradas. Encontramos aquí el nombre del indicador, el último valor disponible, la unidad de medida, la evolución, que en este caso está representada por una flecha en color rojo porque el aumento del indicador no es deseable. Cuando sí es deseable, la flecha se muestra en color verde y en casos en donde no existen cambios entre dos años diferentes, mostramos solamente la flecha en color negro horizontal. Hay algunos casos en donde no mostramos ninguna flecha porque no se cuenta con información suficiente para determinar la evolución del indicador. Recordemos que necesitamos al menos dos medidas en puntos diferentes del tiempo para poder evaluar y determinar si la evolución del indicador ha sido ascendente o descendente. Presentamos a continuación las dos columnas con las metas planteadas en el plan estratégico definidas de acuerdo y basadas en los ejercicios de participación e inteligencia colectiva en los procesos de revisión del plan. Estas metas se ajustan cada tres años, por lo que también este espacio se estará actualizando conforme estas metas sean actualizadas. Cada uno de estos indicadores tiene su propia base de datos y metadatos que pueden ser descargadas a través de estos botones y también estos datos pueden ser consultados en línea a través de este botón con forma de ojo que nos lleva a una sección de visualizaciones en donde se presenta cuál es el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que está relacionado con este indicador y cuáles son las visualizaciones a través de las cuales podemos explorar los datos de manera dinámica. Se presenta aquí también los datos de forma tabular y la sección de metadatos nos provee mayor información acerca de este indicador. Gracias. 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 Gracias.